La chiquita con su prensa tan bonita, con la sola, sola, solita, su canasta llena de frutillitas. Taracata partera, taracata paizano, taracata de lejos, una frutilla en la mano. La chiquita con su prensa tan bonita, saborea, sola, sola, solita, su canasta llena de frutillitas. Taracata partera, taracata paizano, taracata partera, taracata partera. Taracata partera, taracata partera.